¡Hola! ¿Cómo va? Hoy vamos a hacer un peche al forno. Este pescado al horno puede ser o una merluza, filet o un abadejo. Un valenciano, amigo de nuestro casal, me regaló este cuenco que es para poner nuestros pescados para que puedan, si están frizados o si los hemos lavado, para que se vayan colando. Era de su madre. Muy lindo regalo. Muy bien. Tenemos, primer paso, las cebollas. Las cebollas las vamos a filetear bien finitas. Pluma se llama. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un colchón con ellas que va a ser el que le va a dar mucho gusto a nuestro pescadito. Esa base, entonces, la vamos a ir poniendo en una fuente para ir al horno. ¿Sí? Traten de que sean cebollas pequeñas, no grandes. Eso le va a facilitar el corte y la cocción. Saben ustedes que el pescado se cocina muy rápidamente en el horno o frito. ¿Ven? Nuestro colchón. Le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de aceite. Tenemos el abadejo, que es un pescado muy carnoso y duro. Podemos ponerlo entero o podemos trozarlo en tres partes. Y después tenemos nuestra merluza, que hoy vamos a hacer con la merluza los filets sobre nuestro colchón. Le vamos a poner limón a nuestro pescado. Le vamos a poner sal. Le vamos a poner un poquito de pimentón colorado. Y ahora vamos a poner en tiritas pequeños tomates. Dejamos con su pulpa y los vamos a ir agregando por arriba. Y por último, vamos a agregarle dos de nuestros ingredientes importantes, que es el ajo y un buen aceite de oliva. Esta es una receta bien mediterránea que la pueden hacer en invierno o en verano. El ajo, al que le gusta, lo pone triturado y al que no, lo pone entero. Y por último, vamos a agregar nuestra estrella, que es el aceite de oliva sobre el pescado. Esto le va a dar sabor y un brillo muy interesante. También le vamos a agregar unas hojitas de laurel o un ramito de laurel, como ustedes quieran, que siempre nos saborizan la cocina, sobre todo la catalana. Piensen que se cocina muy rápidamente, más o menos en 20 minutos, 25 a horno moderado. A mitad de esa temperatura le vamos a agregar un poco de vino blanco. Una vez que se hizo el fondito de la cebolla, le vamos a agregar el vino blanco. Molvé, muy bien. Así sacamos del horno nuestro filet de merluza. Mientras está en el horno, vayan poniéndole este juguito sobre cada filet para que se vaya embebiendo y sus sabores sean más intensos. Así, nuestro fondo va a acompañar también como una decoración y como una guarnición nuestra cebolla. Y podemos acompañar este pescado, este filet de merluza con una papa, con papas hervidas que es muy simple, rápido. Espolvoreamos nuestras papas con un poquito de pimentón, un poquito de pimienta y por último nuestro preciado aceite de oliva. Adornamos nuestro plato con un pequeño verde perejil que acompaña también muy bien. si quieren pueden picar el perejil y agregárselo arriba. Así está nuestro plato. ¡Gracias! ¡Gracias!